¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a este plató abierto más que nunca a ustedes porque nos pueden llamar por teléfono cuando son las dos y media puntuales que hemos ido en esta jornada 986-900-924 si quieren trasladar sus dudas, sus quejas, sus sugerencias en este caso a la concejala de transporte está con nosotros Ángela Esmarra dispuesta a responder a todas sus preguntas ya lo saben, se los digo siempre, no se me agolpen al final si tienen dudas, quejas o sugerencias llámenos cuanto antes porque intentamos en la medida de lo posible responder a todos pero aunque queremos que se dejen explicar o que se expliquen con tranquilidad si nos llaman muy tarde pues son más complicadas las explicaciones tanto por su parte como por parte de los concejales y ahora sí, dicho esto, habiendo recordado el teléfono Ángeles Marra, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos de nuevo Buenas tardes María Yo siempre tengo que saludar con alguna acotación y alguna pequeña bronca porque después es que nos da tiempo a responder y sobre todo a los ciudadanos no les da tiempo a explicarse tal y como quieren porque ya tengo que estar yo diciendo más rápido, más rápido, bueno, más rápido lo que queremos todos es que vaya el transporte urbano y un transporte cada vez más eficiente por varios motivos el viernes dábamos en informativos, además acudía yo a esa cita, a la reunión que teníais con diferentes colectivos y asociaciones de discapacitados, sobre todo de usuarios, de esas llamadas scooters, de esas sillas de ruedas motorizadas que bueno, parecía que había algún problema en un principio con los autobuses de Mitrasa el problema está, parece que totalmente solucionado y con normativa incluida que vamos hasta a presentar a la FEMP Bien, sí, a ver, la normativa no está incluida porque, a ver, lo que tenemos es un vacío legal en estos momentos para que los scooters puedan subir a los autobuses ¿Qué vamos a hacer desde el Consejo? Pues lo que estamos trabajando es en una instrucción con el objetivo de que con esa instrucción sí que estos vehículos, estos vehículos, los scooters en concreto con un determinado tamaño y una determinada dimensión, peso, puedan encajar en el lugar que tienen destinado los autobuses para las personas que tienen discapacidad Entonces, ¿qué hemos hecho el viernes? Pues nos hemos reunido en concreto con Kogami, con APAN y con este colectivo de scooters y les hemos avanzado qué es lo que tenemos previsto desde el Consejo porque también es importante recordar que no hay ninguna normativa que permita a estos vehículos, con toda la seguridad, que puedan entrar en el autobús Entonces nosotros, por nuestra parte, por parte del Consejo, vamos a trabajar en esta línea en el sentido de ir con una instrucción que permita con toda la seguridad que estos scooters puedan subir al autobús No solamente seguridad para las personas que utilizan el scooter sino sobre todo seguridad para todas las personas que utilizan el autobús Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bien, pues lo que estamos haciendo es, primeramente, trabajar en la instrucción Que era lo que yo llamaba normativa, ¿no? La instrucción Sí, pero bueno, es una normativa por parte del Consejo que el alcalde, esto sí es importante recordarlo, piensa trasladar a la FEM es decir, llevarla a la FEM con el objetivo de que aquí ya todos los municipios puedan utilizar también una instrucción que permita que estos scooters puedan subir con toda la seguridad a los autobuses y yo creo que también para ir más allá es decir, para reclamar al gobierno, al gobierno de España, al nuevo gobierno que sí que trabaje ya en una normativa que garantice la máxima seguridad para que estas personas que sí tienen problemas, dificultades de movilidad y que, por lo tanto, no utilizan sillas de ruedas, pero sí utilizan estos vehículos puedan subir con toda la seguridad y con todas las garantías en los autobuses Entonces, ¿en qué estamos trabajando? Pues en estos momentos lo que estamos solicitando a todas aquellas personas que tienen un scooter y que quieran subir en el autobús lo que vamos a hacer es unas prácticas, entre comillas prácticas para que puedan, con todas las garantías, subir al autobús porque no es fácil, de hecho hicimos una primera prueba en el Vitrasa y bueno, pues la verdad es que las personas, las personas que utilizaban los scooters pues tenían problemas a la hora de cómo moverse, cómo girar en el autobús Sí, en el interior del autobús y cómo colocarse en el sitio que tienen ya destinado dentro del autobús para los scooters Por lo tanto, el objetivo siempre es máxima seguridad entonces vamos a trabajar en esa línea, en la línea de que sí se les dé unas prácticas y a partir de ahí, que ellos ya sepan cómo tienen que moverse dentro del autobús y dónde colocarse a partir de ahí tendrán unos anclajes para ir sujetos y en esa línea estamos avanzando Pero sí, el objetivo es garantizar siempre máxima seguridad y después que todas las personas puedan accesibilidad total en los autobuses de Vitrasa Si te parece, vamos a avanzar en el programa y lo vamos a hacer respondiendo a llamadas porque igual que yo les pido que llamen temprano e intento no hacerles esperar aunque estemos respondiendo a alguna pregunta Alito, buenas tardes Buenas tardes, aquí sí que hay playa por lo que te estoy viendo Ey, se me nota morena, Alito Claro, caray, se me nota morena Tienes un color de multimillonaria Ojalá, ojalá fuera así De sana, que es lo importante Te queda muy bien, además Cuéntanos Más no, eh, si no, ya no es feo más Mira, aquí te dicen una cosa Quiero decirle a la señora concejala que dé pena lo de Vitrasa, eh dé pena Y lo malo es que no hay, que aquí no hay competencia Tiene que haber un metro ligero o competencia Un domingo, un domingo para ir a esa mil quincea de hora en hora Por aquí, yo vivo en Martínez Garrido Para ir al hospital, el laberinto Uno que haya enviado, que le llamo el laberinto Pues un laberinto aquello A las ocho de la mañana, no hay Vitrasa Tengo el médico a las nueve Y resulta que no hay Vitrasa Tengo que coger, desplazar, vaya al infierno A coger un autobús Es una vergüenza Hace lo que le da la gana Hay que estar a las maduras, pero también a las duras, eh No es solo, ahora viene la playa Venga, 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 venga No, el Vitrasa no es solo ganar También hay que mirar otras cositas Y le digo, que ya le digo Muy mal servicio Se lo digo a usted, mire Es más, otra cosa que le quiero comentar a usted Iba yo con mi padre, un señor noventa y tantos años Señor que tenía una enfermedad mala Y aparte andaba con un bastón Y resulta que cojo Vitrasa Y resulta que iba muy lleno, ¿no? Hay personas educadas, se levantan Y cívicas y tal Yo le dije al señor, al conductor Mírez Que mi padre está así A Natal y viene esta enfermedad Y quería ver si una persona le pudiera dejar el asiento este Que es para gente un poco descapacitada Ay, no, tiene que hicírselo usted ¿Cómo tengo que hicírselo yo? Usted tendrá que hicírselo usted, no yo ¿Quién es el que manda en el autobús? ¿Yo o usted? Pues nada Al final que tuvo que ir aquí el pobre como pudo Una enfermedad mala Un señor de noventa y tantos años Y que él me dijo a mí Que él que no tenía responsabilidad ninguna sobre eso Que tenía que hicírselo yo No, tiene que hicírselo él Que es el que conduce el autobús Y en ese momento es el que manda en el autobús Nada más y decirle que tiene que haber competencia Metro ligero o lo que sea No se le puede dar todas las habichuelas a estos señores Mucha competencia Que es lo bonito como en comercios Y como en supermercados y como en todo Muchas gracias y buenas tardes Un abrazo, Lito Ojalá tuviéramos un metro ligero Ojalá Gracias, Lito La verdad es que yo creo que esta cuestión Ya nos lo planteó anteriormente Lito Porque también es bueno Que lo volvamos a recordar aquí Hubo una propuesta de metro ligero Durante el gobierno de Tauriño Gobierno socialista en la Junta Con el bloque Pues hubo ahí una propuesta de metro ligero Y ya prácticamente estaba avanzada Ya de hecho estaba presupuestado El proyecto hecho, realizado Es cierto que en aquel momento Pues cambió el gobierno Y a partir de ahí se paralizó Es decir, que llevamos ya pues unos años Con el gobierno de Núñez Feijó Y no tenemos metro ligero Pero es que el problema es que Ni siquiera tenemos una perspectiva De ese metro ligero Yo por supuesto Es decir, yo un metro ligero Arreglaría y solucionaría Muchos de los problemas Que en este momento Pues posiblemente tenga O permita mejorar El transporte en Vigo En cuanto al transporte Al hospital A ver Tenemos, porque también Os lo comentaba Lito El transporte que tenemos El transporte urbano Bueno, también creo que lo comentamos Lo venimos hablando De cuáles son las líneas Que tenemos La idea siempre fue Tener inicialmente Unas lanzaderas Desde Plaza América Y vuelvo aquí a recordarlo Porque parece que es reiterativo Estas líneas En torno a 10 minutos Un cuarto de hora Tendrían que salir de Plaza América Después estas líneas ampliaron La H1, H2 La H2 Bien, estas líneas prestan servicios Desde primera hora de la mañana Quiero recordar por ejemplo Que las H2 Desde las 7 de la mañana A 6 menos algo de la mañana Incluso van más allá No solamente salen desde Llorones Salen desde Sanjurjo Para llevar a los trabajadores A los trabajadores del hospital Al Álvaro Conqueiro Al hospital de B.A. de Valladares Y después Cada 15 minutos 10 minutos 15 minutos Están recorriendo Desde Plaza América Hasta el hospital Por lo tanto Tenemos, en mi opinión Un muy buen servicio Un muy buen servicio Y lo vemos, reitero En el número de personas Que cada día Utilizan estos autobuses ¿Qué es posible mejorarlo? Pues sí, pues sí Y en eso estamos trabajando ¿Estamos trabajando en qué línea? Pues mira, por ejemplo La 27 Que ya hemos puesto En esta semana Como una prueba Algo experimental también Un servicio A la primera hora de la mañana Porque nos lo pedían Es decir Hay personas que tienen que hacer Análisis de sangre Y por lo tanto Veíamos que B.A.D. Está muy lejos Y que era fácil Era sencillo En la medida en que La línea 27 Que pasa muy próxima En Ramiro en Bascual Por lo tanto Puede fácilmente desviarse Y llegar al hospital Y por lo tanto Que pudieran ir directos Desde B.A.D. Perdón Desde Candeán Desde Candeán Que es la 27 Hace el trayecto Desde Candeán Hasta B.A.D. Y por lo tanto Cuando viene de Candeán Pudiesen ir recogiendo Por todo Vigo La 27 De hecho pasa por el centro Desde Camelias Nuevamente pasa por Plaza América Clara Campoamor Y después iría hasta B.A.D. Bueno pues En Ramiro Pascual Pudiera desviarse Y es lo que estamos haciendo Ahora Primera hora de la mañana Para que puedan los ciudadanos Estar a las 8 de la mañana En el Álvaro Conqueiro Empezó a funcionar esta semana Yo creo que va bien Yo creo que va bien He pedido datos Bueno ahora aún está Hay poco conocimiento Se puso en funcionamiento El lunes Pero creo que bueno Que 4 o 5 personas Ya lo tenía a esa hora Y por lo tanto En esa línea estamos trabajando Estamos trabajando también En otra línea de ampliar La que va La línea 8 Que está en Sanjurjo Badía Pero también tenemos un problema Y es un problema Es el poder circular Dentro de lo que es el hospital Porque muchas veces Los autobuses Se encuentran con el problema De que no giran No dan la vuelta Se producen atascos Los coches invaden calzadas Los giros no pueden realizarlos Y bueno La verdad es que es un poco caos Es un poco difícil para ellos El poder circular por ahí Por lo tanto Por nuestra parte Yo creo que estamos trabajando En una buena dirección Y después siempre Procurando en todo momento Mejorar el servicio Después hablaba de civismo Pues la verdad Yo creo que sí Es sumamente fundamental El que bueno Que si vemos que una persona mayor Pues utiliza un autobús Y que pues Pues nada Que va de pie Y que hay otras personas Sobre todo chicos Que son jóvenes Que le pudieran prestar Dejar el asiento Pues eso sería lo ideal Y yo creo que el civismo Es bueno en todo momento Y más Pues bueno Cuando se trata de personas mayores Que bueno Tienen ciertos problemas Embarazadas Gente cargada con niños Por supuesto Por supuesto Es decir Que muchas veces Nos encontramos Que bueno Que bueno Los comportamientos No son los correctos Los conductores Bueno si bien Hay algunos comportamientos Que no son del todo correctos Y por lo general Son muchas horas Las que pasan en los autobuses Y bueno Nos podemos encontrar con algún caso Pero después yo considero Que son unos magníficos conductores Que echan muchas horas Un poco de trastorno Porque nos trastocan los planes A la hora de circular en ella Le digo Es la Rúa de Upanasco Que está justo Y se sitúa Viniendo de la iglesia De Santa Cristina Donde está Sí, sí Con casualidad Una nave del Concilio de Vigo Se cruza con la Rúa Santa Cristina Que si viene de la calle Ceboleira Es Rúa Ascendente hacia Cabral Entonces La Rúa de Upanasco Se tenía que coger Línea de Ascendente Viniendo de la Asociación de Pardavila Entonces ahora Los que vivimos por aquí Por la zona de la calle Curros Y donde está el colegio Losada Sí, sí Bajamos por una calle Y enlazamos con la Rúa de Upanasco Que da justo a la calle Ceboleira Entonces tenemos que dar un rodeo Por la calle Rivera Tiencia Jordear el colegio Para ir a la zona Ceboleira Entonces le pido Si pueden volver Ponerla en el sentido Como estaba Porque Si no tenemos que dar Ese rodeo Tanto por la calle de arriba Por Rivera Tiencia Si no por la calle de abajo Que es la calle Curros O Suberino Cobas Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Miguel Ángel Gracias Miguel Ángel Gracias Escucha Escucha la respuesta De la concejala A través del televisor Más que nada Para liberar la línea Para que pueda Entrar otra llamada Un abrazo Muy bien Buen Mariano Hasta luego Bien Gracias Miguel Ángel La verdad es que Lo que nos plantea Es un cambio de dirección Más bien Yo entiendo que es La quiere descendente Y en lugar Esta rúa Solamente tiene Una única dirección Bien La verdad es que Lo tienen que estudiar Porque la verdad Cuando en un principio Hicieron esto Si antes tenía Una dirección Y ahora le ponen otra Pues la verdad es que No sé cuál fue la razón Yo lo que puedo hacer Y lo que voy a hacer Es trasladarle esto Al concejal En concreto Al concejal de tráfico A Carlos López Font Que es el responsable De ello Le planteó Cuál es el problema Que nos decía Miguel Ángel Y a partir de ahí Pues yo creo que Tomará una decisión Pero bueno Yo le he traslado Le he traslado Y de hecho Irán los técnicos por allí Que yo creo que es Quien mejor ve la situación Irán los técnicos por allí Para valorar Qué pasa con esta calle Con la calle Panasco Entonces yo tomo nota De lo que nos ha trasladado Miguel Ángel Y a partir de ahí Pues mandamos a los técnicos Se lo traslado también Al concejal Ya directamente Pues yo mañana Ya lo hablo con él Y mandamos por allí A los técnicos Para que vean Si es posible Modificar la dirección En esta calle Pues continuamos Con llamadas Lola Muy buenas tardes Hola buenas tardes Ana Vamos a ver Yo quisiera hablar Con la concejala La escucha La escucha la concejala Está hablando de los autobuses Yo le quisiera preguntar Cuando se estrenan autobuses en Vigo Yo hablo de los de Vigo Que es donde vivo y nací Vamos Si usted Usted es joven Claro Yo soy una señora de 70 y tantos años Los prueba Los autobuses Se hace un paseo en el autobús Se hace un paseo Porque nos hacen los autobuses Perdón Que no son cómodos Para sentarse en los asientos Que parece que estamos subiendo a un muro Yo soy una persona que uso bastón Pero los hay peores que yo Con muletas Y cuando nos vamos a sentar El autobús ya va andando Yo no es la primera vez que me voy a ¿Puedo hablar? Si, si, si Puede No se le escucha muy bien Lola Y a veces le voy comentando cosas a la concejala Que no entiende Pero no es culpa de la línea telefónica Perdón Lola Pero es que no la entiendo bien Por eso yo le comento Pero no está llegando con un móvil Si, si, si Pero igual es culpa nuestra también Lola A veces las llamadas entran con ruido No sé Pero la escuchamos y yo la entiendo bien No se preocupe Es que los autobuses Le hicieron un penta Dentro Al subir Para saltarnos Hay que subir un pentaño Que parece que subimos a un muro Y yo soy una persona que uso bastón Y no soy de las peores Que hay personas que hay con muletas Y yo me Si me agarro al autobús Para sentarme Como no doy subido El autobús va andando No es la primera vez que me tengo caído dentro Ya Y entonces yo quisiera saber ¿Por qué hacen esos daños tan altos en el autobús? Lola Muchísimas gracias La respuesta llega ahora Y me parece una pregunta Que nos hemos hecho muchos Muchas veces con los autobuses públicos Es como los Perdón Es como los asientos que hay en las Marquesinas Muy altos Bueno Yo soy una señora Bajita Bueno Mido un 2,55 Yo vi mi talla que tuve mis hijos Sí señora Que es lo importante Yo vi la talla Para alto Yo era mi marido Y tiene unos asientos altísimos Y otra cosa Perdón Yo vivo en Lavadores Y en Severino En Alcalde Lavadores Es que ahí pasan los autobuses Al fin de semana Cada dos horas Tiene que tomar un café con leche Con las compañeras Y ya no se puede ir Porque después de las 9 de la noche Ya no hay autobús Y después hay que venir para la casita corriendo Pero Perdón y gracias Gracias a usted Lavadores de autobuses Gracias a usted Lola Un besillo enorme Gracias Un besito Ana y compañía Chao Muy breve Ángeles Porque me dicen Que nos estamos quedando sin tiempo Porque tiene que ir el debate Sí Gracias Lola Gracias por llamar Pues la verdad es que es una buena pregunta La verdad es que es una buena pregunta Pero bueno también Yo creo que debe ser por seguridad Por seguridad Pero yo entiendo que Que bueno que sí Que en algunos casos Esos pesdaños son altos Son altos E incluso una persona Que bueno que Que así que Es un poco mayor Que con dificultades No da subida Pero en todos los autobuses No los de Vitrace en concreto En otras ciudades Y en los interurbanos También los hay Pero bueno también hay unos asientos Que son los que están ya a ras Es decir que son aquellos que Sobre todo son personas Con mayor problema de movilidad En lo que siempre están reservados Es decir que lo adecuado sería eso Es decir sentarnos Y mismo volvemos a depender Sentarnos en esos asientos Pero bueno sí es cierto En algunos casos sí Pero también es una También es importante señalar una cosa Es decir estamos modificando también Lo que son Están renovando las líneas Los autobuses De hecho ahora Los que vienen nuevos Este año va a venir una nueva Creo que en torno a 11 Nuevos autobuses Y esos autobuses yo creo que Ya son más fáciles A la hora de poder Subirnos en ellos Pero es cierto que Algunos de los autobuses Que son antiguos Pues tienen algunos pedaños Que son altos Y por lo tanto Hay cierta dificultad A la hora de poder subir La idea bueno Es seguir modificando Los autobuses Para que puedan ser Más accesibles Y que por lo tanto También no solamente Tengamos que subir Pedaños Sino que a ser posible Estén ya en plano Sin necesidad de tener que subir Y el último apunte Que hacía Lola Era sobre las frecuencias Del fin de semana Bueno Los fines de semana Siempre se recortan Las frecuencias Es cierto Siempre Es decir que si antes Tenemos una frecuencia De media hora O un cuarto de hora Pues ahora nos vamos A frecuencias O bien de una hora O bien de media hora Es cierto Pero bueno También parece lógico En la medida en que son menores Los números De los ciudadanos Que utilizan En esos autobuses Entonces bueno Y que tenemos también Más disponibilidad A la hora de tiempo De poder Bueno De poder No vamos tan deprisa Como podemos hacerlo En el caso de la semana Por lo tanto sí Pero tomo nota Tomo nota Para que los futuros autobuses Sean más fáciles Movernos por ello Y que por lo tanto Podamos no tener escalones Y no que a ser posible Que sean completamente llanos Señor Ángeles Marra Concejal de Ayuntamiento de Vigo Muchísimas gracias Por haber estado un día más aquí Y a los espectadores Mis disculpas Porque la campaña electoral Ya lo ven Nos trastocan Hasta nosotros Tenemos a los contertulios A los debatientes A los candidatos Ya fuera del estudio Debate Nada En unos minutos En directo En tele Y en radio Lo pueden seguir a través Lo podrán seguir a través De Radio Vigo también Lo que nos invita A marcharnos un poquito Más temprano hoy Pero no se preocupen Porque mañana estaremos E intentaremos Recuperar algo de tiempo Los espero aquí mañana A las dos y media No se vayan Que tenemos debate en local Vale, un beso Más temprano hoy Más temprano hoy ¿Por qué? Más temprano hoy Más temprano hoy Más temprano hoy Gracias por ver el video.